¿Qué es la pronta instalación de Scania? Tenemos puestos permanentes en este gran emprendimiento y anuncio que de la misma manera que lo vamos a hacer en la ciudad de Durazno, también en Pueblo Centenario podemos llevar adelante cursos de formación de choferes profesionales. Se van a necesitar con estos emprendimientos más de mil choferes profesionales, hoy no los tenemos, entonces es una linda posibilidad que no podemos desaprovechar como también prepararnos para ser mañana operarios de lo que es este gran emprendimiento. Los famosos camiones de Scania van a estar instalándose en Pueblo Centenario, un emprendimiento importante de reparación que indudablemente también va a estar generando puestos de trabajo para aquellas personas que estén preparadas en el área de la mecánica, ya de la mecánica especializada y damos vuelta hacia atrás, vamos a ver que están continuamente pasando camiones y que un importante número de ellos son de esta marca, que es una marca que indudablemente va a jerarquizar lo que es esta región.